Innovación en los servicios. Naturaleza de un servicio y los cambios al innovar. La economía tradicional establece una clara distinción entre productos y servicios. Los productos son tangibles y consumibles, por ejemplo, lapiceros, gafas de sol o zapatos. Por otro lado, los servicios son intercambios instantáneos que son intangibles, por ejemplo, tratamiento médico, servicio postal o el transporte público. Sin embargo, hoy en día ya no existe una distinción clara entre productos y servicios. En los 2000, emerge el concepto de producto-sistema-servicio, que no es otra cosa que productos y servicios combinados en una misma experiencia. Por ejemplo, una canción, que es un archivo MP3, es un producto al que se puede acceder a través de un servicio como Spotify o Apple Music. Para el usuario, la diferencia entre un producto y un servicio, en otras palabras, poseer el archivo de sonido versus transmitir la canción, puede ser casi idéntica, mientras que detrás de escena son bastante diferentes. ¿Qué es un servicio? El servicio es donde hay un intercambio de valor entre distintos actores. Según la definición de diseño, el servicio se refiere a las experiencias humanas y no necesariamente económicas, centrada en las personas. Pero la definición más completa refiere a que el servicio es la unidad básica del intercambio humano y el pegamento invisible de nuestras vidas diarias. Los servicios se refieren a interacciones entre personas, sus motivaciones y comportamientos. Comprender a las personas es la esencia del servicio. Valores fundamentales de un servicio. Los tres valores fundamentales de los servicios son atención, acceso y respuesta. La mayoría de los servicios brindan al menos uno de estos o a menudo una combinación de los tres. Vamos a revisar cada uno. La atención. Es el cuidado de algo o alguien. Por ejemplo, para un automóvil, un servicio sería un sistema de aire acondicionado que lo proporcionaría el mecánico. Otro ejemplo podría ser el cuidado de una persona que es proporcionado por una amplia gama de servicios, desde guarderías hasta residencias de ancianos, contadores, abogados y terapeutas. Cuidar el dinero, la libertad y hasta la felicidad. El segundo valor de un servicio es el acceso. Generalmente, los servicios para los que el acceso es el valor principal son servicios que brindan a las personas que acceden a cosas grandes, complejas o costosas, que no podrían obtener por sí mismas. Estos servicios son a menudo una parte fundamental de la vida de las personas que normalmente solo lo notan cuando se interrumpen, como cuando se cancela el tren eléctrico o cuando las escuelas están cerradas debido a las fuertes nevadas. La gente espera que la infraestructura esté siempre disponible para ellos. El tercer valor es respuesta. Son los servicios que responden a las necesidades de las personas, a menudo imprevistas. Estos servicios suelen ser una combinación de personas y cosas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, una ambulancia que se apresura a un accidente, un maestro que ayuda a un niño con un problema de matemáticas, o un asistente de tienda que le ayuda a encontrar a un cliente unos jeans con el ajuste adecuado. En muchos aspectos, la respuesta es la predeterminada comprensión de lo que es el servicio. Piensa en un camarero que responde a una solicitud de una copa de agua. El servicio es alguien que hace lo que se le pida que haga. El tercer valor es respuesta. Son los servicios que responden a las necesidades de las personas, a menudo imprevistas. Estos servicios suelen ser una combinación de personas y cosas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, una ambulancia que se apresura a un accidente, un maestro que ayuda a un niño con un problema de matemáticas, o un asistente de tienda que ayuda a encontrar a un cliente unos jeans con el ajuste adecuado. En muchos aspectos, la respuesta es la predeterminada comprensión de lo que se conoce por servicio. Piensa en un mozo que responde a una solicitud de un vaso de agua. El servicio es alguien que hace lo que se le pide que haga. Innovación en servicios. Es un conjunto de acciones diseñadas e implementadas con el objetivo de optimizar, ya sea ofertas de la empresa a sus clientes, o procesos desarrollados para que la empresa pueda desarrollar su actividad principal. Esta práctica es esencial para el funcionamiento perfecto de una empresa, centrándose no solo en la gestión de la innovación, sino también en la productividad y la rentabilidad del negocio. Las empresas que invierten en innovación de servicios tienden a diferenciarse positivamente de sus competidores por dos razones. Mejoran cuantitativa y cualitativamente las operaciones de su cadena de producción y aumentan sus ganancias financieras reales. Algunos tipos de innovación en servicios son innovación en procesos, innovación de mercado e innovación organizacional. Una de las consecuencias más significativas de una empresa que ignora la innovación es la pérdida de competitividad frente a su industria. Por lo tanto, una empresa que no implemente estrategias innovadoras en su operación va a tener algunas dificultades de competitividad, especialmente porque el mercado cambia constantemente y su competencia tiende a innovar para atraer y retener clientes. Además, la propia eficiencia operativa de la compañía tiende a verse comprometida si no hay inversión con objetivo de innovación. La evaluación tecnológica influye continuamente en el mercado y requiere que cualquier tipo de negocio invierta en tecnologías que optimicen su productividad, mejoren su estructura organizacional y su relación con los clientes. Si no hacen eso, algunas compañías luego se volverán obsoletas. Te reto que te auto-evalúes acerca de lo que aprendiste. ¿A qué se le considera producto o sistema o servicio? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los riesgos de las empresas que no invierten en innovación? Acerca de lo estudiado en esta primera semana, podemos señalar que el servicio es la unidad básica del intercambio humano y el pegamento invisible de nuestras vidas diarias. El conjunto de productos y servicios combinados en una sola experiencia se llama producto-sistema-servicios. La atención como valor de un servicio refiere al cuidado de algo o alguien. El acceso como valor de un servicio se refiere a lo que las personas pagan ya que no las podrían obtener por sí mismas. La respuesta como valor de un servicio refiere a atender la necesidad de alguien que hace lo que se le pide que haga. ¡Gracias! Gracias.